Diablo, pero que juzguía era Los famositos del vecindario Estás improvisando Colectivo Master Beat Colectivo Master Beat El original Lo que hacen tu barrio quieren Estás escuchando a DJ Dago DJ Nilex Producers Producers Nunca dejaré de perrear Para esto nací Lo que hacen tu barrio quieren Mi mamá Si me va a donde quiero Producers Esto Ricky Master Beat El original Lo recio Vamos recio A ver Vamos a ver A todos los hombres y mujeres A todos los hombres y mujeres Cadereando para adelante Patá 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 Somos los reyes Así que respeto en nuestras leyes Lo que hasta en tu barrio quieren No lo puedes, papá Prende la jota, dos por letra Prende la mota, dos por letra Prende la jota, dos por letra Prende la mota, dos por letra The King's Music The King's Music DJ Let me crecer Come on, come on Y mi fama también DJ, cortame la música Lo que hasta en tu barrio quiere Se trata de componer Se trata de saber interpretar Yo si sé Lo voy a ser Conviera Tenemos un programa totalmente de lujo Dedicado para la gente más exigente Esa noche que empieza a apoyar El número Con pasarte rico y sabor Para comenzar A bailar Prendelo Así que apréndelo En Caguato el corillo quiere Prendelo Así que apréndelo Carolina el corillo quiere Lo que hasta en tu barrio quiere Saca Y 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 DJ Alucito Lento, para arriba, para abajo Y si se pone de espalda Porque quieres votar Toma, dale, toma, dale Toma, toma, toma DJ Alcito Toma, 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 dale Toma, dale, 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 toma, dale, toma, dale Toma, lento, lento Hacho, mami, esos movimientos Pa' arriba, pa' abajo Lento, lento Pa' arriba, pa' abajo Lento, lento Pa' arriba, pa' abajo Lento, lento Y si se pone de espalda Porque quieres votar Toma, dale, toma Toma, toma, toma Toma, dale, toma Toma, dale, toma, dale Cuento, cojo Ahora te toca aprenderle a mí Los Ritmos, Mexical ¿Qué suena? ¡Llamas en tu vida! ¡Llamas en tu vida! ¡Y se bailaba de la vida! ¡Lo hice! ¡Llamas en tu vida! 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 Hoy llegué la ¡Oye, guerra! ¡Venga! ¡Sombre el rey! ¡Si te respeto el rey! No te olvides, no te olvides No te riqueza, no te riqueza 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 No te riqueza No te riqueza No te riqueza No te riqueza, no te riqueza No te riqueza, no te riqueza 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 No te riqueza